Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Sale el sol En su nuevo amanecer Es tiempo de adorar otra vez No importa lo que venga Mi anhelo es que me encuentres Cantando hasta que se ponga el sol Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Tu amor es grande Eres paciente Y bondadoso es tu corazón Por todo lo que has hecho Yo seguiré cantando 10 mil razones 10 mil razones 10 mil razones Para alabaré Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Su nombre santo es Con todo mi ser Bendiga al Señor Bendiga al Señor Bendiga al Señor Su nombre santo es Su nombre santo es Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas Y se acerque ya el final Aún así te seguiré cantando Por diez mil años y la eternidad Que todo lo que soy bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Y empiece a alabarlo bendiciendo a mí al Señor Y bendiga todo mi ser su santo nombre Al que está sentado en su trono de gloria A su vivo amado el Señor Al Espíritu de Dios y a gloria Aleluya Aleluya Su nombre alabaré Que todo lo que soy bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Aleluya 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 Arte Su nombre alabaré